hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les traemos un cambio de llantas a este porchecito y también le traemos unos cuantos detallitos ahí espero que les guste comenzamos y 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